Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Terrible lo que está pasando con el acoso que está recibiendo Leticia por parte de Jaime del Burgo y de un medio digital, y de Peña Fiel como no, pero lo de hoy ya no tiene nombre lo de hoy no tiene nombre porque ya directamente meten a Leonor y ponen en este titular que estáis viendo que es una auténtica vergüenza, dice Leonor está necesitando ayuda profesional para superar las infidelidades de Leticia aparte de esta noticia ya del otro lado que es horrible también, Tarzuela acuerda 300.000 euros para tapar la vida alegre de Leticia o sea, brutal, pinchas esperando una justificación del título y lo único que encuentras es todavía más terrorífico todavía si cabe porque pone Leonor está necesitando ayuda profesional para superar las infidelidades y luego ponen que desde los 8 años está así porque sus padres casi se divorcian cuando tuvieron su primera crisis o sea, ya no hablan ni de Jaime del Burgo, ya directamente hablan de que como estuvieron a punto de romper pues que ya la niña, la cría, necesitó esta ayuda psicológica me parece una auténtica barbaridad, barbaridad yo creo que los medios tienen que tener un poco de sentido común y que no todo vale, no todo vale, lo vuelvo a decir para opinar de la reina se puede hacer un debate normal hablando de lo que le parece a cada uno de todas estas informaciones que están saliendo y recientemente por ejemplo se ha hablado en la televisión de Telemundo de todo esto y todos los colaboradores que estaban en la mesa todas desmentían estas informaciones todas decían que olía a bulo y como una persona tan inteligente como Leticia iba a cometer errores tan fatales como se están diciendo y además con un personaje como Jaime del Burgo que es que no cuadra para nada la historia yo creo que Jaime del Burgo tiene preparado algo pero con algo de la época en que fueron pareja de verdad si es verdad esto porque ya no sabe uno lo que pensar lo que yo también tengo claro es que para nada fue la persona de la vida de Leticia y para nada le doy ya credibilidad a los cuentos de este señor que hizo el libro de Peña Fiel vosotros que pensáis de esta historia y que pensáis que metan ya a Leonor de esa manera tan sucia se podría decir comentad, opinad, suscribiros, beso enorme de corazón y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!